Muy buenas compañera, muy buenas compañero. ¿Veis qué maravilloso día hace? Pues no, es oro todo lo que reluce. De hecho os voy a contar, estuve algo más de dos semanas en la Bretaña Francesa y solo pude realmente grabar esos dos vídeos que os enseñé hace dos semanas y la semana anterior, es decir, esa jornada que hicimos inicial de Sargos y la del montaje canario. A partir de ahí, y de hecho creo que ya lo podéis ver en la jornada del montaje canario, empezaron a entrar una sucesión de borrascas y aunque pude pescar algunos días, pero era absolutamente inviable grabar. Bueno, fueron jornadas en las que llevaba el equipo de grabación en una mochila estanca, pero bueno, no podía sacarlo porque además de llover hacía muchísimo viento y la cámara no pasa nada, que llevo una carcasa impermeable pero es que al final no puedo andar abriendo la cámara para cambiar baterías, tarjetas, demás. El teléfono, con lo que también grabo bastante, se me moja, ya se me estropeó una vez este verano y estuve casi un mes sin él mientras me lo arreglaban, algo que no me puedo permitir. Pero hemos aprovechado el tiempo y ya que no hemos podido grabar, hemos hecho jornadas de pesca inspeccionando lugares de la Bretaña, posteriormente bajando también en Euskadi, estos días de atrás también en Asturias, lloviendo, pero por lo menos pudimos sacar Sargos y añadir nuevos pesqueros a los pesqueros del Sargo que los tenéis en larrutadelsargo.com Y decía que no es oro todo lo que reluce porque aunque veis que ahora mismo hace un día fabuloso lleva dos días jarreando, lloviendo duramente y está el mar que da auténtico asco estoy viendo desde que el agua está verde, verde cloaca, del agua dulce uno de los temas que os comentaba, uno de los aspectos que os comentaba en otro de estos vídeos de 10 razones por las que el Sargo no pica que es el agua dulce producida por las lluvias intensas Bien, antes de empezar, recuerda que si quieres apoyar al canal, si quieres hacer posible que sigamos haciendo estos vídeos, pues hay tres formas fundamentales de apoyar al canal de la Ruta del Sargo El primero es unirte a la Escuela del Sargo, es el lugar donde comparto todo mi conocimiento todo lo que sé sobre la pesca del Sargo, los montajes, cómo buscarlos, cómo trabajarlos, etc. O sea, de 0 a 100 de la pesca del Sargo, pues ahí lo tenéis, en la Escuela del Sargo Otra forma de apoyar al canal es adquiriendo los pesqueros del Sargo que son los puntos geolocalizados de todos los lugares en los que ha sacado Sargos en esta ruta, desde el 5 de mayo de 2021 en Canarias, en Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Sur de Francia y ahora también en la Bretaña Francesa Y puedes apoyar también al canal comprando material de pesca en la tienda del Sargo Sabéis que ya cada vez tenemos más cosas, que por fin nos están empezando a entrar ya los carretes, las cañas que tenemos pedidas Y bueno, sabéis que comprando esos materiales, son materiales más que testados por mí materiales en los que confío Os recuerdo que no tengo absolutamente ningún compromiso con ninguna marca De hecho, cada vez que veo algo nuevo, sea un fluorocarbono, sea un carrete, sea una caña sea lo que sea que me gusta intento mover cielo y tierra para buscar la distribución y venderlo también Y por último, si quieres apoyar al canal sin gastar ni un solo céntimo también lo puedes apoyar dándole a me gusta a este vídeo y suscribiéndote al canal si todavía no lo has hecho y activando la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos Evidentemente, los me gustas y los suscriptores no me pagan las facturas pero bueno, YouTube nos posiciona cuantos más suscriptores tenemos y cuantos más me gustas y comentarios tenemos mejor nos posiciona en YouTube y por lo tanto estos vídeos pueden llegar a más gente Venga, y sin más preámbulos vamos con esta tercera entrega de 10 razones por las que el Sargo no pica ¡Vamos allá! Bien, la primera razón de esta nueva lista se refiere a la densidad del engodo En uno de los anteriores vídeos de esta serie ya habíamos hablado sobre cómo el mal uso del engodo puede jugar en nuestra contra muchas veces más que facilitarnos o favorecernos la pesca del Sargo En este caso estoy hablando en concreto de su densidad y es que el engodo a grandes rasgos deberíamos adaptarlo a cada situación de pesca especialmente al calado del pesquero y a la fuerza del mar, al oleaje que tengamos de tal forma que por ejemplo cuando pesquemos en mares bellas deberíamos echar más agua al engodo mezclar esa sardina, esa anchoa, la miga de bonito, lo que sea que utilicemos deberíamos mezclarla con más agua, dejarlo más líquido y de esa forma que se extienda más Por el contrario, si pescamos con mares más fuertes, si pescamos en pesqueros de calado es muy conveniente echar menos agua o incluso no echar nada de agua y lo que sí que le viene muy bien es mezclarlo con arena ¿Por qué? Para que profundice, para que nos aguante más en el lugar de pesca No obstante, si queréis ampliar información sobre el tema del engodo en la Escuela del Sargo tengo varios capítulos, varios vídeos dedicados a ella en donde explico el tema del engodo en profundidad Otra razón por la que el sargo no pica es el punto de marea, el punto de marea en el que estamos pescando A veces llegamos a un lugar y vemos que tienen todas las condiciones que buscamos para pescar sargos Se trabaja correctamente el mar, el pesquero tiene abundancia de alimento Sabemos por nuestra experiencia que ese lugar suele dar sargos, hemos hecho buenas pescas de sargos pero no estamos en el punto adecuado de marea Vale, esto es un tema muy delicado, muy delicado Entonces voy a explicarlo de forma general Si bien tenemos pesqueros de pleamar, pesqueros de medias mareas, pesqueros de bajamar Si tuviera que hacer una recopilación de datos de todos los miles de kilómetros de costa a los que he pescado desde Canarias hasta la Bretaña Francesa Podría decir que en la mayor parte de la costa en la que he pescado en mi vida Las mejores horas para pescar los sargos son de media marea hasta la pleamar Es decir, con la marea subiendo desde la mitad hasta la pleamar e incluso la primera hora, hora y pico de bajada Es decir, desde la mitad de la marea subiendo hasta la primera hora de bajada Aproximadamente Vale, esto si lo pensáis tiene mucha lógica ¿Qué motivos tiene el sargo para arrimarse a la costa? Pues fundamentalmente Acceder a esos percebes, mejillones, cangrejos, algas, lo que sea Acceder a ese alimento al que en horas de bajamar no puede acceder Es decir, el sargo tiene X alimento al que tiene acceso siempre Pero hay unas zonas con alimento a las que el sargo solo puede acceder cuando sube el agua Por esa razón, en gran parte de la costa Esas horas de la mitad de la marea hasta la plea son las mejores Porque son cuando el sargo dice Ostras, vamos ahora a arrimarnos a las piedras Porque es justamente ahora que nos deja subir el agua para comer ese alimento que tenemos ahí Dicho esto, también hay algunas excepciones La más radical con la que yo me he encontrado Se da en la costa de Euskadi La costa de Euskadi tiene una particularidad que yo no he visto en ningún lado En ningún lado de todos los sitios en los que he pescado Y es que curiosamente Curiosamente la costa de Euskadi funciona muy bien en todos los puntos de marea Evidentemente, hablo en conceptos generales Hay pesqueros que funcionan mejor en alta Pesqueros que funcionan mejor en repunte de bajamar Y pesqueros intermedios Pero nunca encontré una costa En la que si hacemos más o menos bien todas las cosas En la pesca Prácticamente podemos pescar sargos en todos los puntos de marea Subiendo y bajando Y especialmente es una costa la que funciona muy, muy, muy bien En muchísimos sitios Las bajamares Los repuntes de bajamar Y las horas cercanas a la bajamar Esto lo cuento como curiosidad Otra curiosidad Es en Canarias En Canarias Por norma general Y repito que allí también hay pesqueros de plea De bajamar, etc Pero en Canarias sí que me di cuenta Por norma general Que las mejores horas O al menos en mi experiencia allá En las islas del Hierro De Tenerife Y de Gran Canaria Las horas que mejor me funcionaron Fueron las intermedias Tanto subiendo como bajando La tercera y cuarta hora de subida La tercera y cuarta hora de bajada Por ahí las horas intermedias Notando como norma general Unos parones de actividad Bastante claros Tanto en las horas cercanas a la pleamar Como a las horas cercanas a la bajamar Dicho esto Repito En la mayor parte de la costa Los mejores resultados Los hemos encontrado En la cuarta, quinta y sexta hora de subida Y primera de bajada Otra de las razones Por las que el sargo no pica Es el tipo de fondo O mejor dicho El tipo de fondo Relacionado con la época del año Si os fijáis Lo que son las playas Tienen muchísima más vida En los meses de calor En los meses de verano Por ello Uno de los mejores escenarios Para la pesca del sargo En los meses estivales Suelen ser los laterales de playa Es decir Las rocas Las rocas que dan Lateralmente a las playas Precisamente por eso Porque esas zonas de arena costeras Se suelen llenar más de alimento en verano Los peces están por allí buscando ese alimento Que no tienen en otras épocas del año Y por la misma razón En invierno Esas zonas Pueden tener sargos también Pero no es tan habitual Resumiendo muchísimo este tema Que por un lado Nos daría para hablar horas Y por otro lado Es un tema que Como tantos otros Está cargado de excepciones Yo intento buscar Esos laterales de playa Esos fondos de arena Más bien en los meses de calor Y me voy a los fondos mixtos De arena y roca O puros de roca En los meses de invierno Ya os digo Que no os toméis esto Al pie de la letra Porque tienen muchas excepciones Pero bueno Esta información es para intentar ayudaros Así que Tomároslo como una referencia Como una guía Cuarta razón Por la que el sargo no pica Y ya que hablábamos ahora de arena Pero de una forma diferente Es La arena en suspensión Con arena en suspensión Me refiero a esos días Que miramos El agua del mar Y está marrón Está como Que parece barro El agua del mar No confundir Con esos días En los que está verde Como hoy Hoy está verde Por el agua dulce Agua de prado Por las lluvias El fenómeno De la arena en suspensión Se produce con mares Muy fuertes O muchas veces Se produce también Con mares Que no son muy fuertes Pero Con períodos Muy altos de ola ¿Por qué? Porque aunque tengamos Olas pequeñas De vez en cuando Vienen esas series Fuertes de olas Que tienen Muchísima potencia Y que remueven Muchísimo el fondo Y provocan Que se levante La arena Y quede en suspensión ¿Qué hacer Cuando tenemos Arena en suspensión? Bueno pues Mi recomendación Es que busquéis Zonas de costa Que tengan Fondos de roca pura Que no tengan Fondos de arena Ni fondos mixtos De arena y piedra O de arena y roca Sino alejarnos Lo máximo posible De los fondos de arena La razón fundamental Por la que esos peces Se alejan De esas zonas En las que hay Arena en suspensión En el agua Es porque Se le mete por las branquias Y les hacen daño O incluso O sea ya no solo Es que les molesten Es que creo que incluso Hasta les produce lesiones En las branquias Así que como os digo A buscar Fondos de roca Extensos fondos de roca Zonas amplias de costa Con fondos de roca Que ahí es más probable Que no encontremos Arena en suspensión Quinta razón Por la que el sargo No pica Un cebo inadecuado Y si bien Ya hemos hablado En una de las Anteriores entregas De esta serie Sobre cebos inadecuados Aquí quería mencionar Otro aspecto Que es Los cebos Que son para mí Más apropiados Para mares bellas Y los cebos Que son más apropiados Para mares fuertes Si bien ya hemos hablado Con anterioridad De que es importante Buscar cebos naturales Cebos que formen parte De la alimentación Natural del sargo Moluscos Marisco Etcétera Hoy quisiera aclararos Una cuestión más concreta Y es que Si bien Todos esos cebos Que forman parte De la dieta Del sargo Y que son adecuados Por lo tanto Si que es verdad Que por ejemplo Con mares bellas Nos van a funcionar mejor Los cebos vivos La quisquilla La galera Las sapas Las sapas Bueno Le llaman sapas Quema casas Son esos cangrejos Que son más bien cuadrados Sobre todo Yo recomiendo Los más pequeñitos Y encarnados vivos La quisquilla Por ejemplo El camarón Bueno El camarón es más grande La quisquilla es más pequeña La quisquilla normalmente Así como el camarón Podemos encarnarlo Por Por la cola Y que queden vivos Y correteando La quisquilla normalmente Cuando metemos Un par de quisquillas En el anzuelo Ya se mueren Pero como normalmente Cuando pescamos con quisquilla Estamos macizando Con quisquilla viva Pues bueno El pez está ahí borracho Buscando esas quisquillas vivas Y nuestras dos quisquillas Que están en el anzuelo Pues en medio de esa borrachera No se va a enterar Por lo tanto Lo sigo considerando Cebo vivo Yo recomiendo este tipo de cebos Cuando tenemos las mares bellas ¿Por qué? Porque al tener menos movimiento El agua El pez Se mueve menos También tiene más tiempo Para observar Y el movimiento De estos animalillos Estimula el instinto depredador De los peces De la misma forma Nos vamos Al caso totalmente contrario Que son mares fuertes En los mares fuertes Buscamos Todo lo contrario Buscamos Ya no cebos vivos Sino cebos muy olorosos Con mucha sustancia Que suelten mucho jugo Y básicamente Para mí aquí Los dos reyes Son el mejillón Y los cangrejos Abiertos a la mitad Soltando su jugo Esos para mí Son los mejores cebos Para mares fuertes ¿Que estos cebos Para mares fuertes No sirven para mares bellas? Pues sí ¿Que los cebos Para mares bellas Nos pueden servir Para mares fuertes? Pueden también servir Pero ya os digo Que a la larga Si tenéis paciencia Y hacéis una estadística A la larga Vais a tener mejor resultado Si usáis cebos vivos Con mares bellas Y cebos olorosos Y jugosos Con mares fuertes Luego tendríamos En medio Cebos Comodín Vamos a llamarle Y entre estos cebos Comodín Podemos meter La gamba El langostino La navaja Para mí son cebos De batalla Son cebos Que sí que nos pueden Funcionar en mares fuertes Sí que nos funcionan En mares suaves Es más Así como yo Cuando empecé la ruta Utilizaba casi siempre Mejillón Últimamente Si os habéis fijado Utilizo casi siempre Casi siempre Langostino Por pura comodidad Aún sabiendo Que no es tan bueno Como los cebos vivos En mares bellas Ni tan bueno Como el mejillón O el cangrejo abierto Con mares fuertes Pero bueno Está ahí en medio Y por comodidad Bueno pues hay que valorar Muchos aspectos Y la comodidad Para mí es algo importante Es un Sobre todo si voy a grabar Valoro el El encarnado rápido Y sobre todo Ir a cualquier supermercado Y tenerlo disponible Entonces bueno Pues por esa serie de factores Utilizo más el langostino Pero eso El langostino Navaja Gamba Etcétera Pues bueno De batalla Si no tenéis algo mejor Pues adelante Desde luego Y por último Hay un cebo Que yo lo pongo aparte Y creo que ya he comentado Alguna vez Que mi pesca favorita Mi pesca favorita De sargo Y que además Permite hacer una pesca Combinada de sargo Y de lubina Es la pesca Es la pesca Con sardina fresca Y engodo De sardina fresca Eso es brutal Eso es absolutamente brutal Pero yo En este caso Casi 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 Os diría Que Es un cebo Más Del segundo grupo Del grupo Para mares fuertes O al menos Si no para mares fuertes Para aguas que tengan un color Para que tengan Una espuma Para esos pesqueros Que tengan una espuma Permanente Que aunque no esté fuerte el mar Pero que tienen Esa neblilla Esa espuma Preciosa Constante Que no se va En ningún momento Ahí la sardina Es brutal Y os puede dar Unas alegrías De caray Si por mi fuese Pescaría casi todos los días Con carnada de sardina fresca Y engodo de sardina fresca Pero hay dos razones fundamentales Por las que lo hago Muy, 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 muy poco La primera Es que Equipo que llevo Una jornada de pesca Con sardina fresca Equipo que Aunque leche Faire Limón Vinagre De todo al equipo Queda todo Oliendo a sardina Y como acumule Un par de equipos Oliendo a sardina Aquí la furgoneta detrás Ya me ha pasado Ya me ha pasado Puedo llevar a la tintorería Tres veces la ropa Que me sigue oliendo a sardina Se acaba impregnando todo La ropa de cama La ropa de vestir Y es muy incómodo eso Es que hasta el hilo Como utilicéis Ya sabéis que utilizo Hilos de color en la línea madre Pero Los que utilizáis Hilos transparentes En la línea madre Sabéis que hasta el hilo Se os queda amarillo Y eso queda Os queda amarillo Para siempre Y lo mismo Con el resto de cosas Y luego el precio El precio de la sardina Para carnada No es caro Pero 5 kilos de sardina 4, 5, 6 euros Que suele estar La sardina fresca Pues ya me diréis Por jornada Es un pastizero Sexta razón Por la que el sargo No pica Las salgas He hablado de las salgas En un vídeo anterior Pero En el vídeo anterior Me refería a las salgas En suspensión al agua Las salgas Que ha arrancado el mar Tras un temporal Tras un día De mares fuertes O de periodos fuertes De ola Y que se nos enredan Los aparejos Y demás Hoy no me refiero a eso Me refiero a las algas vivas A las algas que están todavía Plantadas En el hecho marino Y concretamente Me refiero A las algas Tipo Tallarín Vamos a llamarle Tipo tallarín Que tiene las hojas Tipo tallarín Estilo la laminaria Pero que son estacionales En Galicia Le llamamos Argazo Le llamamos Golfo bravo O golfo Es ese tipo de alga Que es como la laminaria Pero que suele aparecer En verano Y que los primeros trancazos Los primeros temporales de otoño La suele arrancar Y que como muchos sabréis Como muchos habréis observado En los meses de verano Forma auténticos bosques En la orilla del mar Bien Os voy a contar una anécdota Hablando de esto Este verano Cuando volví de Canarias Que volví en junio Si mal no recuerdo Estuve Un mes Lo que es el mes de julio En el interior En casa de mis padres En Ourense Y en agosto Retomé las jornadas De pesca De sargo Retomé las jornadas De pesca en mar Y la verdad es que lo pasé fatal Porque comencé A principios de agosto Peinando la costa De las Rías Baixas Desde Oya Es decir Desde la frontera con Portugal Iba subiendo Y no daba con los peces Os hablo de Hacer jornadas Pero de sol a sol Y sacar Tres Cuatro Una cosa rarísima Uno algún día De sacar solo un sargo Y me digo Hostia que narices pasa Con buenas condiciones Probando yo os digo De sol a sol Probando algún día de noche También digo Que narices pasa Que narices pasa Bueno pues Tal es la situación Que bueno A mi me empezaron a comentar Pescadores de todos lados De Galicia De las Rías Baixas De la costa de Amorte Y me decían todos No hay sargos No hay sargos No hay sargos ningún No hay sargos Me decía todo el mundo Que no había sargos Y fue increíble Porque yo empecé recorriendo Ellos digo Desde abajo Desde abajo Desde las Rías Baixas Costa de Amorte Y me encontraba Y me encontraba Con que Con que me ha pasado lo mismo O sea Sacar dos Tres Cuatro sargos Algún día Podía sacar seis o siete Que era Vamos O sea Súper 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 raro Lo normal era que sacara Poquitos Con las condiciones Perfectas de mar Con todo a favor Que hice esto Pero que narices pasa Hasta Que empecé a hablar Con gente De pesca submarina Y con pescadores profesionales Y me dijeron Está Petado De sargos Está petado De sargos Pero Este año Seguramente Por el verano Excesivamente caluroso Que tuvimos Por el incremento De las temperaturas De este verano Donde el año pasado Había Un gargazo Un golfo bravo Una de esas algas Este año han salido Dos o tres Y por lo tanto Los bosques De esas algas Eran el doble O el triple Que años anteriores Y que pasó Se metió Todo el pescado En las algas Todo el pescado Estaba ahí Los pescadores De pesca submarina Se pusieron las botas Pescando entre las algas Los pescadores profesionales Que calaban en las algas En los cambios de luz Sobre todo Se pusieron las botas También Pescando sargos Muchísimos sargos Sargos enormes Pero los pescadores de caña Que a nadie se nos ocurría Pescar entre las algas Ni Dios daba hecho Una pesca buena Por esa zona Y como os digo Pateándome Toda la costa Prácticamente Toda la costa Atlántica Este mes de agosto De Galicia Es que no me encontré Ni un sedal No me crucé Con un solo pescador La gente desistió Pensaban que no había sargos Y estaba petado de sargos Estaban ahí A nuestros pies Pero entre las algas Bueno A mí según me dijeron Los pescadores profesionales O los pescasub Que pasaba este fenómeno Empecé a bucear Y flipé Efectivamente Me metía Me metía entre las algas Lubinas Pintos Maragotas Sargos Chopas Incluso Los erizos de mar Anidados En los tallos De largazo En los tallos De estas algas Los argos Ahí picoteando Los pintos De las maragotas Picoteando De los erizos Que habían anidado ahí Es decir Se metió Toda la cadena alimenticia En las algas Las presas Tenían lugares Donde cobijarse Los depredadores Tenían lugares Para hacer emboscadas Así que El ecosistema perfecto Mientras tanto Fuera de esos bosques De algas Nada Prácticamente nada Algún sargos suelto Que íbamos sacando Ya os digo O sea Tenía que Patearme horas Y horas Y horas Sacar un sargo aquí Otro tres puestas Más allí Otro Cuatro puestas Más allá Una locura Una locura Una vez descubierto esto Empecé a pescar Encima de las algas Flipáis Tiraba incluso en godo Encima de las algas Lanzaba la boya Con muy poquito lastre Y Fundamental El anzuelo Con la muerte Siempre tapada Por el cebo Es decir El anzuelo Siempre dentro De la carnada Porque si no Se enganchaba Al momento Con las algas Y bueno A medida que iba bajando El cebo Entre las algas Picaban Problema Tuve días De 25 30 35 picadas Y ser capaz De sacar 7 8 9 sargos Como mucho Porque según Me daban la vuelta Las algas Ahí perdía el aparejo Y también perdía Algunas boyas O sea que bueno Realmente Un misterio desvelado Un misterio que me tenía Por el camino de la amargura Hasta que lo desvelé Pero bueno Que si os pasa en alguna ocasión Que sepáis que es muy posible Que no es que no haya sargos Sino que están Ahí En las algas Séptima razón Por la que el sargo no pica Un lastrado inadecuado Del aparejo Es decir Poner demasiado plomo O poner Muy poco plomo Básicamente Tenemos que ajustar Nuestro aparejo completo Pero bueno En este caso Vamos a hablar Del lastre Del plomo De los gramos A poner Y donde colocarlo Que también es muy importante Si nos Si nos quedamos cortos Con el plomo Tendremos trabajando El aparejo Demasiado en superficie En caso de ser un pesquero De muy poco calado Pues incluso puede ser Un lastrado apropiado El pescar con muy poco plomo Evidentemente Pero en caso De que estemos pescando En pesqueros De más calado Lo más probable Es que si pescamos Con poco plomo No lleguemos Al lugar en el que está El sargo Comiendo Y por lo tanto No sintamos picadas Por otro lado Esto es posible Esto es posible Que alguna vez Si no notáis picadas Puede ser también Por un lastre Inadecuado Octava razón Por la que el sargo No pica Lanzar abierto Lanzar abierto De primeras Vale Bien Esto Ojo Esto es algo Con muchos matices Hay muchas veces Que haremos directamente Jornadas Pescando abierto Por el tipo de pesquero Por el punto de mar En el que estamos Necesitaremos Pescar abierto O incluso A veces Ya hemos explorado Toda la zona de costa A nuestro alcance Pescando en corto Y queremos pasar A una segunda fase De la estrategia de pesca En la que lanzamos Más lejos Buscando besos bajos Buscando salvos Que estén más alejados Por eso digo Que lanzar abierto Y lanzar lejos De primeras Puede ser un error Pero en ocasiones Puede ser lo correcto ¿Por qué os digo Que puede ser un error? Porque imaginaros Si nosotros llegamos A un pesquero En el que tenemos X sargos a nuestros pies Y X sargos Más alejados Ya os he comentado Muchas veces Que hay que tener Bastante tacto Hay que ser bastante finos A la hora de trabajar De sacar a los sargos Para intentar hacer El menor escándalo Posible Y no asustar al resto Entonces Como digo Si tenemos unos sargos Aquí a nuestros pies Y otros más alejados Y empezamos tentando Empezamos pescando Los que están lejos Cuando los traemos Hacia nosotros En esa pelea Desde allá Hasta que llegan A nuestros pies Y los sacamos del agua Pues les estamos dando Un paseo A aquellos sargos Que vienen de lejos Por delante de las narices A los sargos Que tenemos A nuestros pies Con la consiguiente Posibilidad De asustar A esos sargos Que tenemos A nuestros pies Sin embargo Si empezamos Explorando Los sargos Que tenemos A nuestros pies Si empezamos Explorando Pescando en corto Nosotros Cuando sacamos Un sargo Aquí Aquí debajo Podemos asustar A los sargos Que tienen al lado Pero en todo caso No asustaremos A los que están lejos Y de esa forma Tendremos más posibilidades De pescar más sargos Si empezamos Pescando en corto O al menos Probando Tanteando A pescar en corto Y luego Tras haber sacado Los sargos Que tenemos ahí Y haber sacado Las picadas O tras haber comprobado Que no hay ningún sargo ahí Posteriormente Pescar en abierto Así que mi recomendación Como norma general Es siempre empezar Pescando los sargos De aquí Y posteriormente Pasar cada vez A buscarlos más lejos Novena razón Por la que el sargo No pica Y en este punto Me tengo que retractar Retractarse Es de sabios Aprender y corregir Es de sabios Y no opino Lo mismo que opinaba Hace una temporada Y esto lo comento Porque he comentado En algún vídeo Que el tamaño De la carnada Del sargo No importa Y de hecho He puesto ejemplos De muchas veces He pescado Buscando la lubina Sobre todo de noche Con anzuelos Del 5 barra 0 Con chipirones enteros Con gambones enormes Así Metidos en un 5 barra 0 Evidentemente Eso no para buscar lubina Sino para buscar pargos O samas En canarias Filetacos de sardinas O incluso sardinas enteras Buscando la lubina Y entrarme sargos Con un 5 barra 0 O incluso con 2 5 barra 0 Bien, pues como digo Para mí una de las cosas Más bonitas que hay Es tener una idea Y con el paso del tiempo Con el paso de la experiencia Descubrir que esa idea Es mejorable Como es este caso Y en los últimos meses He probado A encarnar con Incluso con anzuelos Más pequeñitos Sabéis que yo suelo pescar Con 1 barra 0 O 2 barra 0 Pero últimamente Cuando Sobre todo Cuando veo que me cuesta Dar con ellos O no cuando me cuesta Con ellos Sino cuando sé que están ahí Los noto Pero veo que comen Muy desconfiados Paso a poner anzuelos Más pequeños Y paso a poner Carnadas muy pequeñas Por poneros el ejemplo Del langostino Os hablo De que si yo bien Casi siempre pescaba Con un langostino entero O con un langostino Partido a la mitad Estoy últimamente pescando Con un langostino De tamaño medio Partido en 4, 5, 6 cachos Anzuelos pequeñitos Y os aseguro Bueno Solo tenéis que ver Por ejemplo Los vídeos de Los vídeos de De la Bretaña francesa Por poner un ejemplo Sargos de más de kilo y medio Que salen con esas carnadas Pequeñas Por alguna razón Por alguna razón Hay días que evidentemente Da igual que le pongas Una carnada así Y te lo come igual Pero para todos los demás Estoy empezando a comprobar Que las carnadas pequeñas Funcionan mejor Que picar Puede que nos piquen igual Pero van a picarnos Mucho mejor Van a enganchar mejor Con carnada pequeña Así que una nueva cosa Aprendida por mí Una cosa nueva Que comparto con vosotros Y una cosa que os animo A que tengáis en cuenta En futuras jornadas de pesca Y razón 10 Por la que el sargo no pica El terral Al menos le llamamos El terral En esta zona noroeste En la zona de Galicia Asturias Le llamamos al terral A ese viento Que viene de tierra Hacia el mar Un viento que suele empezar A soplar al amanecer Y que suele desaparecer A las 10 11 de la mañana Vamos Cuando el sol Ya está un poquito levantado Y calienta Supuestamente La razón por la que se produce Este viento Es como una corriente Es un viento Que no nos aparece Anunciado en las partes Meteorológicas Por eso muchas veces Nos puede sorprender Que vemos que dan cero viento O 3 km por hora 5 km por hora 6 km por hora De viento Y llegamos Y vemos un viento Bastante considerable Que si os fijáis Es muy fácil de identificar Porque sale al amanecer Nos viene De espaldas Viene de tierra Hacia el mar Y supuestamente Y supuestamente La explicación Es que este viento Se produce Cuando la superficie De la tierra Se enfría más rápido Que la superficie del mar Pues bien Si os pasa esto Fijaos A veces Según la apuesta Según la apuesta El viento Puede dar al pescador Y no darle al mar Entonces no tendríamos problema Pero muchas veces Si que Roza la superficie del mar Este viento Provoca esos rizos Característicos Del viento Yo ya me he fijado Varias veces Pescando al amanecer Teniendo los argos ahí Con el engodo Viendo Viendo que están Que pican y tal Y según aparece Este viento Se acabó Se van En los argos Es un poquito más difícil de ver Porque es más difícil ver Los argos Suelen estar más abajo Pero por ejemplo Cuando pescamos con el engodo Y tenemos muchos Muiles Muchos Lisas Bueno En cada sitio Lo llamáis diferente Un pez muy habitual Que acude Cuando echamos el engodo En cuanto se riza el agua Se van Igual que se van ellos Se van los argos Así que Mucho ojo con ese viento Y también Tened en cuenta Que es posible Que si tenemos El terral Rozando la superficie del mar Durante un rato Van a dejar de picarnos Los argos La buena noticia Es que normalmente Eso a Diez y pico Once de la mañana Once y algo Suele desaparecer En cuanto calienta un poquito el sol Y ahí ya podríamos seguir Nuestra jornada de pesca En caso de que El resto de condiciones Sean favorables Y bueno Ya que estamos Os voy a dar Una razón más Una La razón número once Por la que el sargo no pica Y es El ir a pescar A un pesquero Mejor dicho A una apuesta Que ha sido fuertemente Engodada Muy recientemente A veces se puede dar La situación En la que vayamos Un día a pescar A un sitio Engodemos Bien engodado Como hay que hacer las cosas Como explico En la escuela del sargo Y saquemos un montón Y saquemos un montón de sargos Y que volvamos Al día siguiente allí Y volvamos a sacar Un montón de sargos Pero muchísimas veces De hecho Me atrevería a decir Que muchas más veces Pasa lo contrario Si hemos acribillado De engodo Una zona Lo normal es Que en las siguientes horas Esa zona Que lo que comúnmente Se dice Quemada Esto ya lo he comentado Alguna vez Pero recordad Que realmente Nosotros Cuando pescamos Sin engodo Estamos Vamos a decir Nosotros entrometiéndonos En la vida cotidiana Del pez Pero cuando echamos Engodo Provocamos Vamos a llamarle Una revolución En el ecosistema Todo se revoluciona Ya no solo los sargos Todos los peces Se revolucionan Cambian sus hábitos Cambian su comportamiento Y tras provocar Ese desequilibrio En el pesquero Lo normal Es que necesite De un tiempo Para volver A su funcionamiento Normal Espera De un momento Estoy acabando Pero Se está oscureciendo Y ya prácticamente Creo que estaba Como oscuras Vale Como decía ¿Por dónde iba? Ah, sí Por esa razón Bueno, vamos a ver En Asturias Yo por ejemplo No he conocido Un asturiano En mi vida Que no pesqué con engodo Todos usan engodo Y en gran parte El Cantábrico también Pero En Galicia En Galicia Hay zonas En las que Aparte de no utilizarse Tradicionalmente Nunca engodo Hay zonas En las que Incluso los lugareños Les han llegado a ofrecer Unas hostias Portugueses Asturianos Gente que viene de fuera Con engodo Porque Aseguran Esos lugareños Que claro Cada vez que viene Un pescador de fuera Con engodo Luego ese pesquero Durante dos O tres días No funciona De forma normal Es decir Que viene la gente De fuera Con engodo Y les fastidian Al pesquero Les arruinan Al pesquero Durante unos días Así que bueno Evidentemente La violencia Nunca está justificada Pero cuento esta anécdota Un poco Para que Para que veáis Que bueno Que lo que os acabo de contar Ya no es solo Una teoría mía Ni algo basado En mi experiencia Sino que Incluso hay lugares En los que los pescadores Prefieren no utilizar engodo Y les parece muy mal Se enfadan Cuando alguien utiliza engodo Por esta razón Que os acabo De explicar Bueno amigos Amigas Así acaba Este tercer capítulo De las 10 razones Por las que el sargo No pica Con este Ya van más de 30 razones Creo que tenéis Bastante conocimiento aquí Bastantes aspectos Que os pueden ayudar En la pesca del sargo Sobre todo Cuando no pican Y de todas formas Os dejo aquí abajo Los otros dos capítulos Por si queréis repasarlos O por si eres nuevo En el canal Que sois muchos Miles de seguidores nuevos Desde el primer capítulo Hasta este Entonces si no habéis visto El primero Pues aquí os dejo El primero Y el segundo También para que lo complementéis Con este También os invito A que me digáis En los comentarios Si a vosotros os ocurren Si vosotros conocéis Otras razones Por las que el sargo No pica Que no las haya nombrado yo Ni en el primero Ni en el segundo Ni en este tercer capítulo Pues estaré encantado De que las escribáis Y así aprendemos todos Y por último Recuerda que puedes apoyar Económicamente al canal Hacímate miembro De la escuela del sargo Comprando los pesqueros del sargo O comprando material de pesca En la tienda del sargo Sabéis que desde el principio Os dije que no he aceptado donaciones Que yo siempre que pidiese dinero Iba a ser ofreciendo Algo de valor Algo importante a cambio En este caso Sabéis que os ofrezco A cambio de dinero Conocimiento Muchísimo conocimiento O materiales Más que testados Por mí Materiales en los que yo confío Y por último Si quieres apoyar el canal Sin rascarte el bolsillo Recuerda darle un me gusta Que creo que es lo mínimo Que merecemos Y suscribirte Y activar la campanita Para no perderte Los vídeos semanales Sobre esta aventura Nada más Amiga Amigo Un fuerte abrazo Buena pesca Y nos vemos la semana que viene Chao Amiga 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 Gracias por ver el video.